Desde milenios dormía el genio en la botella Pensando un día quizás podría librarse de ella Detrás del vidrio veía el cielo, el sol, la luna y las estrellas Soñando siempre con los favores de una doncella Como en los libros de cuentos la hermosa mujer Al final la destapó Y en el instante siguiente aquel genio gigante emergió Con voz de trueno, cantante y sonante Tres deseos le concedió Pero la hermosa mujer Uno solo le pidió Aquella hermosa mujer Solo uno le pidió Solo uno le pidió Solo uno le pidió Ella pidió sexo, 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 sexo Y el genio nada, 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 nada Al haber pasado tanto tiempo en la botella Su magia estaba debilitada Ella pidió sexo, 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 sexo Y el genio nada, 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 nada Al haber pasado tanto tiempo en la botella Su magia estaba debilitada ¡Eso! 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 ¡Uno! Con las mujeres ¡Vamos! ¡Vamos para casa! ¡Vamos puede la casa! Vamos como en la casa ¡Vamos! ¡Vamos para casa! ¡Ya dispara! ¡Pamita! 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 ¡Pamita es esta cada tipo que es podrido ¡Que es una mujer ¡Es una mujer! ¡Es una mujer! oh sexo, sexo, ¡sexo, sexo, sexo Y el genio na-na-na-na-na-da, al haber pasado tanto tiempo en la botella, su magia estaba debilitada. Ella pidió sexo, 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 sexo. Y el genio na-na-na-na-na-da, al haber pasado tanto tiempo en la botella, su magia estaba debilitada. ¡Suscríbete al canal!